¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mike MS y hoy quiero platicar con ustedes acerca de una franquicia que me encanta, pero pues una franquicia que decepcionó mucho, mucho en esta entrega. Estoy hablando de nada más y de nada menos que de Rich Racer para PlayStation Vita. Bueno, Rich Racer que pues es una franquicia de carreras que pues sería lo contrario de Gran Turismo, es decir, un juego de carreras tipo arcade, un juego que se enfoca más al drifting, al derrape y pues a carreras pues con ese sentido de emoción, ¿no? De ir al máximo de carros que pues no tienen marcas reales, pero que sí tienen pues físicas muy, muy personales, muy particulares de lo que es la franquicia de Rich Racer. Pero en el caso de Rich Racer pues avanzó muchísimo, Rich Racer para maquinitas es increíble, Rich Racer pues de 1, 2, 3 y 4 pues ni se diga, son juegos icónicos y pues más adelante ya vendría lo que sería Rich Racer 5, 6 y 7 y pues son buenos juegos, son muy buenos juegos, hay que decirlo, cada uno ofreciendo con pues sus alternativas como es en PCP y como es pues en otras consolas, ¿no? Como R Revolution, etc, etc, etc. Pero ¿a qué nos lleva esta entrega de Rich Racer en PlayStation Vita? Pues hay que decirlo, es un juego bueno pero que es extremadamente decepcionante. ¿Por qué? Porque pues en 2019 dirán, pues bueno, vale la pena jugar Rich Racer y es una pregunta muy intrigante, ¿no? Y hay que responderla con los hechos. Los hechos es de que básicamente es un juego de carreras que pues es muy, muy divertido, tiene gráficas muy sorprendentes para lo que es el PlayStation Vita, que tiene modos de juego agradables dentro de todo, tiene algunas cosas que son buenas, el sistema de gameplay me parece interesante como lo que es el derrape, la cuestión de ir en curvas, la cuestión de que pues las gráficas cuando vas a alta velocidad se ve muy bien el asunto, me gustó la banda sonora, me gustó las cuestiones de lo que es este modo de que vas mejorando tu carro conforme vas avanzando y comprando power-ups o cuestiones que pues pueden mejorar como ejemplo, meterle distintos tipos de turbo, meterle pues cuestiones de que aceleres como para hacer un mini-boost a la hora de salir de la línea de inicio, cosas así son interesantes, ¿no? Que vas avanzando, vas conociendo el juego y pues ahora sí que vas haciendo de una experiencia y de un renombre pues no solamente dentro del juego sino en el juego online, ¿no? Lo que es la cuestión de la comunidad, tienes lo que son facciones que puedes ir descubriendo, que pues son como clanes por así decirlo y estas pues facciones pues obviamente que te dan cuestiones de puntos con los cuales puedes comprar otras cosas, ¿no? Está la cuestión de lo que es VIP que si eres seleccionado pues obviamente te van a dar más puntos y te van a dar preferencia para otras cosas dentro del mismo grupo, son cuestiones que me parecen interesantes, son cuestiones pues más sociales, el gameplay en sí me gustó muchísimo que pues es muy sencillo de agarrar el juego, me gustó mucho que pues es un botón para acelerar, un botón para frenar y hacer drifting, el turbo está pues a la mano, está pues en la parte de arriba, dependiendo del esquema de controles que utilicen, es un juego que se utiliza muy sencillo, los distintos tipos de cámaras también, aunque sencillos pues se agradece que estén ahí, así mismo pues es un juego que me pareció muy divertido porque pues las cuestiones de que son del juego en sí, que es el gameplay, es muy entretenido, es muy sencillo de agarrar, pero pues sí tiene su curva de aprendizaje y pues no es una curva tan pronunciada, pero es una curva buena, hay que decirlo, es una curva muy buena, me pareció muy intrigante eso, aparte de que pues nosotros podemos tener las cuestiones de lo que es el modo de diablo o el virus que pues prácticamente te da una carrera con un personaje pues malévolo, aparentemente un corredor que pues es muy bueno a comparación de como uno está normalmente y pues eso te da pues una cuestión de competencia de head to head o cabeza contra cabeza que pues es intrigante, es interesante y pues dicho esto, eso es lo positivo, ¿qué es lo negativo de Ridge Racer para PlayStation Vita? Muchísimas cosas, hay que decirlo, muchísimas, muchísimas cosas son muy malas de Ridge Racer, ¿por qué? Solamente tiene tres pistas para todo lo que es el contenido normal, tres pistas de las cuales puedes hacer para adelante y para atrás, lo cual equivale a seis pistas para un juego de Ridge Racer, lo cual es inaceptable, es inaceptable, otra cosa inaceptable, solamente tiene cinco automóviles de entrada, eso es algo que pues es realmente decepcionante, ni siquiera porque son marcas pues ficticias, pues Namco Bandai dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a meter otras marcas ficticias o vamos a ampliar el catálogo, no sé, vamos a meter más cosas, ¿no? Eso realmente me decepcionó muchísimo, más aparte pues porque vas modificando los carros conforme vas subiendo de nivel, o sea, eso es una cosa que más adelante merma muchísimo la experiencia, ¿por qué? Porque si tú eres una persona que es muy buena en Ridge Racer, de nada sirve en la comunidad en línea o en el modo online, ¿por qué? Porque un nivel 50, un nivel 60, un nivel 70, por así decirlo, pues normalmente en ciertos juegos si no es tan bueno, sin importar qué equipo tenga o qué cosas tenga en un videojuego normalmente, si una persona es muy buena puede de entrada ganarle un nivel de este tipo, ¿no? Pero en Ridge Racer no es el caso, porque si tú tienes ya todo lo mejor de lo mejor y pues eres un nivel alto y te dan los power-ups y demás que pues corresponden al nivel, es mucha la diferencia que se ve con una persona que apenas va empezando y pues se ve muchísimo el cambio, ¿no? Otra cuestión es de que en los modos de juego pues está el modo de juego de fantasma, está el modo de juego de ir contra el tiempo, está el modo de pues línea, están las cuestiones que ya se han mencionado, ¿no? Así mismo pues está todo, todo, esos modos ya característicos de Ridge Racer, pero hay uno que no está y realmente me dolió muchísimo y que se me hace una decepción muy, muy mayúscula, que es que no tiene un modo de carrera o de tipo de Grand Prix o un modo de historia, no tiene eso, eso realmente me parece decepcionante, porque pues yo esperaba mucho de este Ridge Racer, porque es muy divertido, es muy divertido si le quitan todas estas cuestiones negativas, pero es un juego que realmente me decepcionó porque no tenía por qué quitar tanta carne de los huesos, eso me parece que fue una grosería, fue una cachetada realmente descarada de parte de Namco, porque casi todo lo que he estado comentando que le falta, todo, 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 casi todo, porque el modo de Grand Prix pues no está ahí, pero casi todo está en DLC o contenido descargable y eso realmente es una cuestión que me enoja muchísimo, porque es un juego que pudiendo haber sido muchísimo mejor de entrada, pudiendo ser muy bueno, es un juego que realmente es muy, muy abrumado por esas cuestiones, porque pues te aburres de las seis pistas, que realmente son tres, y de los cinco carros de volada, o sea es una cuestión que pues la gente de Namco no sé qué estaba pensando cuando hizo eso, porque pues todo, todo lo que es adicional lo volvieron contenido descargable, y pues en el caso de Ridge Racer para Vita es una lástima que pues haya ocurrido esto, porque desde entonces pues prácticamente la franquicia de Ridge Racer se murió, no, esa es la realidad, no ha sacado un proyecto mayúsculo, Gran Turismo ha seguido sacando juegos, y pues Ridge Racer se quedó ahí como de que, pues vamos a ver qué pasa, y pues es triste ver eso, que Ridge Racer se ha opacado por esto, y que no haya sido un juego de salida en su momento para PlayStation 4, y pues para PlayStation 5, quién sabe qué pasará, pero dicho esto, pues no salió un Ridge Racer para PlayStation 4, al menos al momento de grabar este video no ha salido nada, y es una lástima, porque Ridge Racer no merece esto, no merece esto, estar abandonado, estar en el olvido, estar en el exilio, por cuestiones pues tan tacañas, tan pues ambiciosas, que realmente llevaron a la ruina, a una franquicia, eso duele muchísimo, porque Ridge Racer Vita, ¿qué lo recomiendo? pues tal vez sí, si eres muy fan de Ridge Racer, definitivamente sí hay que jugarlo, porque es una grata experiencia, si quitas todo esto negativo, pero realmente vale la pena, que pues si tienes un amigo, o eres una persona muy fanática, de los juegos de carrera, o del drifting, pues lo consigas, claro que sí, pero no a un precio pues, mayúsculo o grande, porque pues, es un juego que fue de salida, que fue vapuleado, y que para muchos críticos, fue de los peores juegos de 2012, con eso les digo todo, ¿no? qué pena que esté pasando esto Ridge Racer, y pues ojalá que regrese al trono algún día, así que sin más que decir, muchas gracias, y hasta la próxima, adiós.